Pedro Pedro Ah, ah, ah Desde el prim, incipio del tiempo Desde el prim, incipio del tiempo Ya antes de que tú nacieras Ya antes estaba yo que herido ¡Qué pena más grande siento! ¡Ay, qué pena más grande siento! ¡Ay, cuánto amado! ¡Oh, oh, oh! Cuando me pongo a pensar ¡Ay, cuánto amado! ¡Oh, oh, oh! Cuando me pongo a pensar Porque recuerdo al momento Y caminera de alta ¡Ay, cuánto amado! ¡Ay, cuánto amado! ¡Ay, cuánto amado! Si me acerco me rechazo Si me acerco me rechazo Si te busco Si te busco Tú te escondes Si te sueño Tú me abrazas ¡Ay, cuánto amado! ¡Qué grande será mi suerte! Ay, qué pena más grande 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 ¡Ale! ¡Me veo en esta locura! ¡Ay, me dejan en esta locura! ¡Ay, me dejan en esta locura! ¡Ale! ¡Me dejan en esta locura! ¡Ay, me 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 dejan en esta locura! En su sol le ha volado